¡Suscríbete al canal! Sobre todo porque hoy está centralizada la discusión, no solamente en el presupuesto, sino también en tratar de coparticipar el impuesto al cheque. Porque es un impuesto discursivo, es cierto, pero mientras tanto lo cobra la Nación y debería repartirse entre todas las provincias argentinas. Yo he presentado un proyecto con el senador Vera, en el cual tratamos de que se coparticipe con las provincias el impuesto al cheque, que es una de las más importantes relaciones que tiene la Nación en este momento. Si se coparticipa entre las provincias, sería muy beneficioso para cada una de las provincias, porque entrarían alrededor, por ejemplo, en mi provincia en Oriente, casi 700 millones de pesos anuales. ¿Pero hay alguna chance de que se coparticipe? Quiero decir, ¿hay alguna voluntad de modificar que no sea la Nación el que lo tome y discrecionalmente lo reparta según voluntario ejecutivo? Mire, uno está hablando con los senadores, tanto oficialistas como opositores, y fíjense ustedes que ya comienzan las quejas de que se han abecado permanentemente dentro de los presupuestos los recursos de las provincias. Y eso le da un resultado homofilloso a este gobierno que ha utilizado siempre ese sistema para alinear a gobernadores, a intendentes, sobre todo para alinearlos políticamente porque después dependen de los recursos de la Nación. Pero me parece que ese sistema está tocando a su fin. Y lo estamos escuchando también de algunos senadores oficialistas que reclaman mayor energía, mayor obra de infraestructura para sus provincias, mayor independencia económica a través de la capacitación del impuesto al cheque. Una novedad que hemos incorporado en este proyecto del impuesto al cheque, no solo por participarlo con las provincias, sino también que sea tomado como parte del pago de impuestos, ganancias, por ejemplo, seguridad social o IVA, que sea tomado como parte para que deje de ser un impuesto absolutamente regresivo. Y otra de las novedades que yo aporto en este proyecto es que también, como son parte del negocio, que un secto de esta parte la paguen los banqueros, es decir, los bancos, porque no solamente tienen que pagar los clientes que utilizamos las cuentas de los bancos, sino que una partecita del impuesto al cheque la paguen los bancos, pero con un criterio, que han sido subsidiados por 20.000 millones de dólares y nunca le devolvieron, nunca se devuelve esa plata al Estado Nacional. Y han sido subsidiados por los gobiernos en 2012, me parece sencillo, absolutamente justo, que también los banqueros aporten una parte del impuesto al cheque, no se lo desplazaron. ¿Y tendrá alguna aceptación, por ejemplo, esta propuesta suya o la de otros senadores oficialistas de provincia, o va a salir como viene de diputados el proyecto? Bueno, esa quizás es la intención del oficialismo, pero me parece que hay un poco de permeabilidad, le diría yo, con lo que estamos escuchando con algunos senadores del oficialismo también. Ojalá que podamos incorporarle en esta discusión, en el recinto, algunas de estas modificaciones que son muy absolutamente justas. No podemos tocar una coma, no podemos hacer una injusticia como esta, por ejemplo. Y creo que va a haber varios senadores que ya están, algunos opinantes y otros que van a opinar después, que seguramente van a defender que la coparticipación se reparta. Después lo que vemos, una de las características, que usted lo va a ir viendo, hablando con distintos senadores y diputados, una característica importante, hay 100.000 personas que reciben en este presupuesto el mismo dinero para la desocupación, es decir, el seguro de desempleo está estancado a 400 pesos. 400 pesos. Antes el seguro de desempleo era el 71% del salario mínimo vital. Hoy es el 11% del salario mínimo vital y móvil. Quiere decir que esas 100.000 personas que están desocupadas recién solamente, que son sectores muy vulnerables, nunca les ha llegado la actualización. De acá al 10 de diciembre, cuando se renueven las cámaras, ¿va a haber actividad en el Senado o usted cree que queda paralizado todo a la espera de la nueva composición de la Cámara? Bueno, mire, nosotros tenemos la esperanza de que sí que podamos tratar diversas cuestiones, diversas leyes que han venido de diputados, otras que hemos mandado nosotros a diputados que ya tienen media sanción, que puedan ser retratadas, sobre todo en lo que nos interesa las provincias argentinas, sobre todo presupuestos que hemos pedido, que no vemos que solamente dentro de esta ley de leyes que cada vez tiene que ser más cercana a la realidad y no lejana y ser un dibujo, como ya nos acostumbramos a decir los legisladores. Sobre todo en las provincias necesitamos un puente, según los puentes, como necesita mi provincia, o gas natural, como necesita corriente, es mucho más cerca del paso de los libres que el otro proyecto enorme, que se conoce desde Bolivia, y mucho más económico, además, porque el gas ya lo tenemos en paso de los libres. El puente Reconquista-Goya, que es una de las vías más que una de las prácticas con el Pacífico, una vía oceánica importantísima para la Argentina, me parece que, yo espero que se pueda acceder a tratar, en este tiempo que nos quedan, y no esos proyectos que todavía están, tanto en diputados como en senadores, o para el oficialismo, a pesar de las ilusiones que están en el caso de que pueda acceder a tratarnos. Hay, recién lo hablamos con Gil Lavera, hay una versión de que el gobierno quiere impulsar a que salga, sí o sí, antes del 10 de diciembre, la unificación del Código Civil con el Código Comercio. ¿Está circulando esta versión en los pasillos del Senado? No, a decir verdad, me parece que no, me parece muy primaturo todavía, me parece que va a haber una discusión aún mayor todavía con respecto al Código Civil. Yo creo que no salió durante todo el año, es como cuando vamos perdiendo un partido, lo queremos ganar, ahí nos bajan los altos minutos. Me parece que no, no me parece serio que con el tiempo que queda hay que cambiar una legislación de más de 100 años. Está claro. De nuestra parte, muchas gracias. Una más de futuro político. ¿Tiene ganas de seguir intentando ser candidato a gobernador en Corrientes? Sí, por supuesto, por eso hemos creado un tercer espacio. Hay un espacio que es Encuentro por Corrientes, que está gobernando hoy, desde el Frente para la Victoria, y el nuestro se llama Cambio Popular, y el 27 de octubre, con Aresio, vamos de nuevo a las elecciones para diputado nacional para terminar de poner un tercer espacio en la provincia. Es un gran esfuerzo que hacemos, porque estamos frente a dos estructuras muy largas. A mí nunca me toca nada fácil. Estoy frente al gobierno provincial con todos sus recursos y el gobierno nacional con recursos. Pero bueno, hemos creado una tercera fuerza, nos ha ido muy bien en las PASO, por eso es que, por respeto a la gente que nos han votado, el 27 de octubre vamos de nuevo. Hemos sacado 50.000 votos en las PASO. No nos fue bien en la del gobernador, que realmente no fue una buena elección. Eligieron a otro frente y eligieron al gobernador de Colombia. Vamos a autoplajearnos de lo que hicimos anoche en la televisión. Lo van a acusar otra vez de kirchnerista. Sí. Bueno, mire, no. Inevitablemente, yo le decía ayer a usted en la televisión, que a los quienes estamos dentro de un sector progresista que quiere reemplazar este gobierno nacional, popular también, pero dentro de las fuerzas del radicalismo progresista, nos cuesta mucho estar en el medio de una situación que estamos frente a grandes corporaciones mediáticas, económicas y financieras que estudian por el gobierno. Y nosotros lo que queremos es construir sobre lo que se ha hecho. Es decir, rescatar lo que se ha hecho bien, modificar lo que se ha hecho mal o lo que no se ha hecho, no transar en absoluto con ningún tipo de corrupción. Y creo que sí reemplazarlo dentro del campo progresista, porque si no, yo tengo miedo que el templo de la historia a veces nos lleve nuevamente hacia experiencias neoliberales que no serían buenas porque perderíamos algunos, extensión de derechos, algunas bonificaciones que se han hecho en el espíritu en materia social, en materia de los trabajadores. Me parece que el radicalismo tiene que construir sobre... Y es el único que puede reemplazar a este gobierno, por ideas y por presencia territorial. Porque si no, vemos siempre que el judicialismo se reemplaza a sí mismo, es como Moria Casal se reinventa. Y si nosotros nos fuimos, fue Méndez, nosotros nos fuimos, fue Kirchner, nosotros nos fuimos, fue Duarte, nosotros nos fuimos, fue Cristina, y mañana será Fue Cidario o Fue Máser. Ah, claro. Está aquí un peronista de mucho tiempo de militancia. ¿Le puedo decir que usted tituló el peronismo es como Moria Casal en las tablas? Sí, bueno, pero el radicalismo nosotros nos hacemos cargo todavía hoy, seguimos pagando. Ya la sociedad nos castigó, pero nos siguen castigando por el tema de la alianza. Ahora tenemos que construir nuevos aciertos. Y lo hacemos desde los intendentes, desde las gobernaciones, desde el bloque de senadores o de los diputados. Y bueno, vamos a tratar de construir nuevos aciertos. Pero nuestros primos hermanos, nacionales y populares también, como es el judicialismo, tienen más suerte. Ellos siempre se reinventan. ¿Quién es usted que hoy ya, más a los generistas, el otro tampoco, si se empiezan a reinventar, ¿no? Es increíble la transformación. Está bien. No, estoy pensando y no se me ocurre. Si el PJ es Moria, ¿el radicalismo quién viene a ser? Bueno, no sé. El radicalismo tendría que tener algo que se reinvente, por lo menos cercano a lo de, no sé, al alfano. Un alfano. Está muy bien. Gracias, Nito, como siempre nos estamos viendo. Se mantiene en el tiempo muy linda. Se mantiene en el tiempo muy linda. Está muy bien. Está muy bien. Listo, ya voy con ese título. El PJ es Moria, el radicalismo el alfano. Me queda feo que Biner sea Carmen Barbieri, no me da. Pero bueno, después le buscamos alguna vuelta. Bueno, pero ojalá que, bueno, sea más lindo todavía el radicalismo, pero muy pronto y tengamos chicas pobres. Está muy bien. Acaba de liquidar a Moria y a Garaciel Alfano. Gracias por atendernos. Nueva, digo, nueva. Está bien. Lo de jóvenes lo dijo usted. Les mando un saludo. Gracias, Luis. Hasta luego. Nito Artaza, senador nacional, en plena discusión del presupuesto nacional.